Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Yo, lindo, bueno, porque podemos, no sé, podemos trabajar en la escuela Para nuestro futuro es algo muy bueno, porque es un bienestar que se nos otorga a todos Porque todos se alegraron, porque se notó en la cara de todos cuando dijeron van a recibir las computadoras Todos somos iguales Entonces muchas veces pasa eso de que por ahí estamos acostumbrados a conocer gente Que por ahí no tienen la oportunidad de comprarle una a cada uno Y esto da una oportunidad más hacia eso, es un paso más hacia la igualdad Me parece que es fundamental para reorganizar no solamente la escuela pública Sino en el futuro la universidad pública Y fundamentalmente incorporar también a la familia A la familia, al proceso educativo y de información Es un modo de comprometer Cuando estoy perdido un poco, loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Va a brindar mejores condiciones de igualdad para nuestros chicos Está bueno para que nuestros padres puedan ver también el desarrollo que nosotros desempeñamos en el colegio Hoy casi tres millones de adolescentes y de profesores, de docentes Van a poder acceder a su netbo Definitivamente creo que estamos dando un paso muy importante Para lograr esa igualdad de oportunidades que todos nos merecemos Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás Dar es dar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video